Mi madre y yo lo plantaron en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, hoy bajo tu sombra que tanto creció. Tener un recuerdo, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con mis pantalones largos me llevó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ir al pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol creció y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdo, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirle, mira, estoy lleno de ríos. Ese árbol que plantamos hace 20 tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida, con él se quedó. Hoy vuelvo a su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdo, mi árbol y yo, mi árbol y yo.